La 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 Empezó esto, mirá Estos play of vuelta Reviar Malcom 1 a 0, salió la ida, mirá, la primera Tenía destino de gol Arquero, mirá Bueno, resultado corto, eh Cuarto de final Miren quién está ahí Pato Ruiz Díaz Muy bien Lo hizo bien Va a llegar Ojo Siga, brinda Sí, ahorita Bomba Segunda de la arquera Natalia Mirá, la dio vuelta rápido Más arena Llegan dos tiempos, me parece Bien, trabó con cañito Muy bien, abrí Ojo, buena arquera Muy buena arquera Pero tienen que cantar Para que le agrave Grabá la barra Tanto callar Amigo A ver ¿Qué pidieron, penal? Ahora sí se le han trenchado Estoy subiendo una historia a Israel El que deja de salir es puto Manga de traidores Ahí va Bueno, suscríbete Suscríbete Somos más de 100.000 En YouTube También en Instagram Necesita ampliar la diferencia Alvear Si no Puede pasar sobresalto A ver, ya mira Bien Natalia Cabeza levantada Traslada Tarjeta Si Metió la mano en el bolsillo Y fue amonestada A ver Si Metió entre la arquera Y la jugadora De Malcom Con el segundo Ojo Con poquito Malcom Corta la bocha No lesiones a tus compañeras 20 A ver Vamos a seguir Fizadita La tira larga Pero está pato Firme Mirá Pide que le pase Acá a Natalia Le dicen pupi A ver El que no alienta al alve Para que carajo vino Cuida acá la gente Entró Colombia Salió Yamil Entró la tres Fente también Pupi y Nazarena quedaron Lo compartió Bueno Les puedo decirle todo Si No 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 Casi Colombia Son parecidas Colombia y Fete Que tienen el mismo Peinadito Fue el mismo Cofer Dos por uno Dos por uno en la entrada Y dos por uno en peruquería A ver Muslito Nazarena Le dice que vaya Paula A ver Paula la nueve Nací en Colombia Amigo Mano Pidió mano Seguí Seguí Si no cobras Seguí Hay que seguir Carga la barra No Tocó La cortinó La cortinó Ojo Control Deficiente Pero Al final pasó Mirá Entró la 19 Que es grandota En Malcom Pivot A ver Ojo Que buena Pase filtrado Le quedó atrás Bueno No te enojes Se enoja El papá de Abril Somos humanos Che Bien 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 Se pase de primera Limpiando Muy bien Muy bien pato Bien Y encima le salió un pase Busca compañera Bambetadita para adentro Si cabecita No me pidan que cabecee Amigo Salió largo Bien Con el aductor Derecho La bajó Pupi Con el sartorio Pisa Con la suera La aguanta Colombia Dale Paula Vos podés Ojo Tiró bicicleta Y pasó Y la dejó tirada Mirá Y Estapato Va a ser Gole Malcom Te lo venía diciendo Podemos pasar Sobresalto Si no liquidamos El partido 1 a 1 O sea 1 a 0 Pero 1 a 1 Global Ahora que bien La 16 de Pelito Corto Que tiró bicicleta Y la dejó desparramada A la jugadora de Alvear Entró Abril de vuelta Y entró Rivero también Si Rivero De primera Está bien cerradita Para la contra Malcom No se sale de su libreto Si abrí Bueno Mirá como vuelve Rivero Ojo Ayer Bien 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 Le levantó A ver Mete la mano Salvador Ruiz Díaz Bueno A ver Controlo a 3 si está a rivero a ver la 10 si 10 si 10 pura potencia quedó tirado ahora una locos pido el papá de abrir a la parte frontal del cráneo piso nasa tranquila 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 no revolvemos para cualquier lado dale juguemos va a ordenar un poquito el equipo mirá como empujó era amarilla si cobró se está picando a ver Pupi González dale venga alguien a la línea pira acá Pupi la rivero viene en el medio a ver pisó sigue rivero ojo 3 contra 2 bien se viene la contra para Sarena y va a abrir también son 2 son 2 si abril si abril se tomaron su tiempo mirá como lo gritó era eso tomarse el tiempo lo sigue gritando tomarse el tiempo para definir 1 a 1 la revivís amigo bueno el famoso grito de golpe bueno buena contra eh Albe y buena amiga controlero Selita Samira uy Travó perdió bien está bien mal como ahora eh ojo bien Travó con las dos piernas juntas ojo entró Rodetito Lula eh acá la experimentada jugadora del Albe control de zurra pasó a derecha la está cortinando la 19 hay un duelo personal acá eso que recién entró si con Lula 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 Pelé Luche Lula Luche bien tiro cañito tranquila 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 pide González ahí como el Ligo en el 94 si Lula pase de caño Samira Samira está bien está bien ahí llegó la banda de Fregol mirá acá le están reclamando la banda del chiquito aliento aliento constante Revolea paso adelante de Pupi dicen que ya dos las vieron en la cancha de Vélez hoy a ver Samira yo la banda de Racing ahí Samira 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 de zurda Juego pido a Lula González Pupi Lula quedaron recoleadas está Pato controla Consuela me gustaría ver un rato la máquina de Moreira jugar pone a Moreira la pica que le parió si Pupi metió la zurda justa muy bien tranquila si salió un pase mirá estoy firmando cualquier cosa si Lula tiró tres pases de caño desde que entró se chocó ahí si Rubetito está bien está bien miremos la pelota ojo con esta está Lula Lula bien el pechito con la clavícula y el esternón la bajó muy bien gambeteadita gambetita Pupi pisa llega Paula a ver a Paula tira bicicleta ojo que es máquina la 16 de Marco te dije que es máquina uy bueno ya la vamos a ver revolió la va a aguantar giro uy casi casi Colombia corrigió la trayectoria pero dio en la arquera si Paula dijo si Paula que bien que la buscó se la marcó se la marcó le devolvió Paula y pide minutos bueno cambio arquera está reaccionada del hombro la arquera titular de Marco dos arriba en el global Balbear a ver va Paula va Paula va Paula está bien está bien Paula agrojado en ataque patio al arco bueno a ver si Paula mía pero dijo mía después que la agarró llegó tarde la índole controló Paula ey dijo abrí pasame más tinta pizadita toque con cara externa paula corta le dice si para Sarena si González si González si González gol 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 lo cobró lo cobró lo cobró se lo señaló para allá no sé si entró toda pero es gol es gol es gol de las 7 bueno 3-1 que se levante la gente aliente manga de gato ribero muy bien bien la izquierda si pierde tampoco bien pato en bolsa como las antiguas termino bueno empezó a subir de tiempo 3-1 gana albear ribero con cara externa trabó pupi con pelota dominada bien ribero ribero de zurda no 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 la lluvio cuidado cuidado a ver la 26 ojo bien patito bien pato hace fácil la difícil silencio tampoco el plexo solar va abril va ribero 5-4-3-2-1 ribero muy bien y se lo dedicó a su propia compañera que la asistió a abril bueno se abraza la espía del aro 4-1 y empieza empieza a liquidar la serie albear masaje directo a la semi vuelo directo sin escalas patito cruza rodillera dijo abru pero se lo dio a pupi lo hizo para engañar a ver paralela está ribero que controló bien bien pisadita de pupi bien limpió rápido rivero pidió cambio eh ceci quedó extenuada exhausta al final no salió mirá está llamita ahí con serrucho bien taquito pupi muslito ahí pasa el facha de Nico le va prestarme un poco de facha Nico a ver pero ya mira que bien se pase muy bien Abril bien Abril son dos la tiro a larga Abril ay se pasó ya mira un poquito muy buena frente a ver de zurda se anima a ser ahora lo metió pero para atrás bueno vikinga oh porque te ponen los yorcitos así qué lindo te queda ese look bronceado el yorcito corto y todo demás bueno levantó le salió un taco de casualidad y la 17 pifió por segunda vez y 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 a ver va lula eh, dos contra uno va lula y esta nasa nasa arquera mirá si llega lula la pierna izquierda se florea el albe ahora todo de las pibas es esto eh dale vaya lula le dio con el hombro se ríe ahí lula que absorbió bien el golpe con el húmero le dio dale dale vaya para adelante michel si michel si michel si michel es penal no está el árbitro al lado dice no michel va todo por el todo mal con pero no sé si le va a dar la nasa no tendrán hasta premium si a paula que bien que hizo la personal michel entró bien michel en la partida se va se va vuelves ahí la arquera mete arquera jugador bueno recibió otra mitad de cancha tiro el bien directo no necesita hacer 5 goles mal con él para empatar la serie si paula buen control se pone de frente toca con cara externa no llega nadie poe la quera se la pasa corriendo para salir y entrar patea de lejos mira de lejos bien voy amiga le dijo se quiere poner el equipo al hombro la vikinga pato mira pato mira pato está bien bien patito bien patito si pato patia ahí patio patio pato está bien está bien la tercera la tercera pato ay la pay chica patea ah tu Majel alcance que bien ahora si pato ah no se pone adelante ha intentado Munich de hecho pati Sal 끊 O la pancita la bajó. O el recto abdominal. Está esperando el pase ahí. A ver. Pato. Uy, ojo, Pato. Bien, Pato. Enmendó el error. Uy, al piso no puede. Michelle. Uy. A ver, ataca Malcom. Muy bien, Paula. No la dejó. ¡Eh! La agarró. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, es una falta, no. La quería sacar a bailar. Bailar pegados es bailar. Va a abrir, eh. Bien, empieza a abrir. Bueno, 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 bueno. Estemos tranquilos, estemos tranquilos. Bueno, cobró la falta nomás. Sini Kiricol. Controlo bien, eh. Profiló, control orientado. Corner. Partió. Kiricol. Le dio en la cabeza. Lo noqueó. Papi, la arquera. Bien. En la espalda, le dio el hemopla. En la escápula. Yo voy a hacer. Bueno, ya voy a hacer. Buena, Pupi. Paula. La pudo Paula. Pidó la pivota. Cuidado, Bill, te persigue. Bien, abrí. Corre camino. Sí. Paula. Ahí saca la arquera. No lo puede hacer todavía, amigo. Para adelante, Nicol. Vaya, Nicol. Caminá con paciencia, le pide. Pero, si tenés mucha paciencia, faltan tres minutos y vas poniendo 4-1. Vaya, mira. Ojo. Tres contra uno. Bien, Pupi. Pidá. La contra. Abril. ¡Buen! Bueno, 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 bueno. Partido liquidado. Todo de Pupi, eh. Con la dejó suel, abrí, que definió bien. Gracias, Carada. Gracias, Carada. Gracias, Carada. Todo sucio el lente. Ojo. Creo que tuve el lente sucio todo el partido. Uy. A ver, vamos a patear. Tocó a pato, eh. Tocó a pato, sí. Sí, dale, Yamila. No hay arquera. No hay arquera. Va, Yamila, vaya, Yamila. Metela, que está, Nicole. Toda ella, toda ella, toda ella. Muy bien, muy bien. Se tomó su tiempo, eh. Para asegurarse que ingrese todo el balón. Tiró con asuncito. Es una afana, suspéndanlo, están cantando la gente. Seis a uno, siete a uno global. Samila. Bien. Pupi. Sí, entró mi Venezuela, eh. Dale majo, dale majo. Bien, saltó. Y pateó, mirá. Uy, embolazo, Samila. Sacó el cañón, eh. Quedó un minuto. Muy bien. Dale. Dale, Venezuela. A ver, puso el en el cuerpo. Déjale la batalla. Fue el en el sitio, tío. Que no se van a ver, yo. Como lo espero, yo. Como lo espero, yo le dejo todo. Eh, la pateó. Le tiré una patada del aire. Siga, Nicole, sigo, Nicole. No, 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 no. Al culo roto no me la cantés. Dale. Patea. Bien. Punteó Yamila. Bien, Yamila. Patea de lejos. Siete a uno. Como Brasil, Alemania en 2014, amigos. Dieciséis segundos quedan. Siete a uno. Patea de lejos. Patea, Pato. Doce segundos. El árbitro, el árbitro pide calma, pide calma. Eso no, eso no, piden. Bueno, perdón, es que no sabíamos. Bueno, tres, dos, uno. Tiempo. Ganó, ganó el día. Ganó el día. Ganó, 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 ganó el día. Gracias por ver el video.